Música Hey hey mi gente que tal Sean bienvenidos a un video mas de Real Belen Real Belen, Real Belen, Real Belen Mi gente lo prometí de deuda En un live que hice recientemente Le dije que había una tumba que me llamó mucho la atención Y quise investigar sobre Sobre esa persona Que estaba sepultada ahí De nombre Cindia Hebert Así que me encuentro aquí en la terrena Y mire que me acompaña El bodoque El bodoque, mírenlo ahí Así que estamos aquí en la terrena Y vamos a visitar Esa tumba que Tu te acuerdas bodoque, yo le dije a la gente Que le iba a investigar mas o menos Así que estamos aquí Y nada Acompáñenos Este video va a ser un poquito diferente Porque no es una persona Conocida así Pero tiene una historia Que merece ser escuchada Si no le ha dado like A este video Por favor dale like Comenta y suscríbete La historia que le vamos a presentar a continuación Fue sacada de sus redes sociales Ya que llegamos a investigar Y vimos que la hermana De ella tenía Un grupo El cual tuvieron que Que hacer Como algo Una página para donación Mi gente Esta visita la estamos haciendo Porque en un live Que hice muy recientemente Hablé de una tumba Que realmente Me hubiera llamado la atención La vi como que me impactó Y quise saber Quien fue esa persona De que falleció Quise saber quien era Y estuve investigando un poquito Y encontré varias cosas De esa persona Así que quiero compartirla con ustedes Ya que ya es como Una promesa Que le hice a ustedes En ese live Así que le voy a decir Una cuanta cosa Como yo la Como Lo primero que yo conocí De esa persona Cuando empecé a indagar Lo primero que yo supe De esa persona Fue que Ellas le hicieron un homenaje Aquí Aquí mismo Grabaron Una vista aérea Y una cosa Y una ceremonia Le hicieron Y luego seguí indagando Y encontré Un canal que ya tenía De YouTube Y vi que ya tenía Mucho tiempo Inactiva Ella era como Muy activa Y duró Varios tiempos Que no subía videos Entonces De ahí seguí Investigando Y investigando Luego encontré Una información De que Ahí fue que yo supe Que ella era muy amante De los perros Era que aquí En la terrena O sea No volví No sé No encontré Ese Ese fragmento De noticia No lo volví a encontrar Que aquí Estaban sacrificando Varios perros Y ella salió Como en la defensa De esos De esos Animales Luego yo seguí Investigando Para ver De que falleció Y que le pasó A ella Y nada Le voy a contar Lo que yo Investigué Ella Estuvo presa Le voy a decir Le voy a leer Le voy a leer Prácticamente Algo que ella subió O mandó a subir A unas redes sociales Y luego su mamá Lo más importante Casi lo que dice La mamá De ese De ese hecho Bueno Pues voy a comenzar A decirle Cómo fue Lo que ella escribió Sobre su Encarcelamiento Señores Lo siguiente El bodoque Le voy a estar leyendo La primera publicación Que conocí Así Escrita por Por Cindy Así que Bodoque Le va a estar leyendo Acuérdense Que eso Ella Era de nacionalidad Canadiense O sea El comunicado Estaba en inglés Y lo traducimos Hacia alguna palabrita Que están media Redjugada Y para que El traductor La redjugó Para que No le echen la culpa Al bodoque Si dice una cosa Que no está Como tiene que ir Porque realmente Ustedes saben Como que A veces Se traduce En internet Que hay cosas Como que no Traducen bien Así que Bodoque Está listo Si va un montón Mi gente Ya le estaré leyendo La historia de Cindy Un cebole agridulce De libertad Palabras de Cindy Hace cuatro meses Estuvo cancelada En República Dominicana Fui condenada A tres meses De prisión Preventiva En la cárcel Sin razones aparentes Y justificada Y sin ningún Cargo oficial Por un alquiler Simple que fue cancelado Lamentablemente En uno de los días Festivos más importantes De República Dominicana Santa Fin de semana De Pascua Hubo trece quejas Separadas Pero todas Eran las mismas La familia De ese alquiler Ningún de los cuales Hizo Apariciones En la corte Pero me llevaron Al infierno De la cárcel Este evento Condujo a la pérdida De mi hogar Mi trabajo Y mi dinero Me han quitado Mis esperanzas Y sueños Sobre todo Mi dignidad Mi repetición Mi salud Y libertad Incluso Mis animales Fueron quitados Este tipo De situaciones También te pueden Pasar a ti Gringos Expatriados Extranjeros Que visitan O yo Viven en la isla Estoy libre O ya que No había ningún Razón Para mantener Encarcelado No se No se Formularon Cargos Oficiales En mi contra No se han presentado Supuestamente Víctimas En cuatro meses Internet Es una hermosa Manera de comunicarse Para compartir O aprender También Es un lugar Muy fácil Para destruir La vida Una publicación De internet Que destruyó Mi vida Y puede destruir La tuya También En un abril Y cerrar de ojos En un abril Y cerrar de ojos Estoy obligado A ese país Ya que no me permite El salir Durante los próximos meses Si desea Compartir mi historia Y ayudar a cualquier De manera Que pueda significarse Mucho para mi Ya que necesito Volver Encariñarme Y Acuérdame 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 Ya Ahí está bien Bodoque Ya Ok Esa parte Fue la que ella Escribió ¿Verdad? Cuando Acababa de salir De la casa Sí Ella la escribió La publicó La hermana Ahora vamos A la otra parte Lo que la mamá Lo que la mamá Comunicó Lo que dijo la madre Bueno mi gente Esta es la parte Donde la madre de Cintia Da su opinión Un ruego de madre Todos hemos soñado Con pasar nuestra vacación En una playa De arena blanca Sumergirnos los dedos De los pies En las aguas saladas Del océano cristalino Mientras saboreamos Una cuba libre Pero lamentablemente Las vacaciones O estadias Prolongadas Pueden convertirse En un infierno En un país extranjero Y me gustaría compartir La situación De mi hija Y nuestras familias Mi hija Cintia Está cancelada En República Dominicana Desde el 28 de mayo De 2019 Aunque no se probaba Su culpabilidad Y su juicio Fue sentenciada A tres meses De prisión Preventiva Por la simple razón De que no tenía Su identificación Y pasaporte Con ella Para proporcionar Al juez Llevaba una vida Tranquila Y sencilla Alquilaba villas Para ganarse la vida A Cintia Se le diagnosticó Esclerosis Múltiple En 2016 Además de múltiples Tumores cerebrales Y decidió irse De Canadá A algún lugar Donde el clima Fuera más Adecuado Para su situación De salud Y su manejo De dolor Aunque muy enferma Mi hija Es la persona Más fuerte De mi vida Y delicada Que conozco Y la admiro mucho Con todo mi corazón El 18 de abril Canceló Un grupo De personas Para el alquiler Vacacional Debido Que Debido a que Su huéspedad Se presentó Como más invitados De los permitidos En la reserva El grupo Estaba bastante molesto Porque se le había Negado el alquiler Y tenían que encontrar Otro lugar En Semana Santa Que es enorme En la República Dominicana El 18 de abril Canceló Un grupo De personas Para un alquiler Vacacional Debido A que el huésped Se presentó Con más invitaciones De los permitidos En la reserva El grupo Estaba Muy molesto Y tenía que encontrar Otro lugar Luego el grupo Usó su influencia Política Para enviarla A la cárcel Declarando Hechos falsos Hechos falsos Y sentenciados A una estrellada En un país Pobre De tercer mundo Y no hablando También el idioma No tuvo ninguna Oportunidad Ahora He permitido Sogar su trabajo Y todo Por lo que han Trabajado Duro Para pesar De sus enfermedades Y limitaciones Físicas Las prisiones Publicitarias En la República Dominicana Son caras Nada es gratis Ni siquiera la comida Y aunque Mejor manera Que hemos pedido Estamos limitados Y sin recursos La prisión De la República Dominicana Son caras Nada es gratis Estamos pidiendo Ayuda Para el costo De sus comidas Diarias Medicamentos Y artículos Personales Así como Ayuda Para pagar El traductor Necesario En la corte Y el abogado Para el juicio Que está programado Para el 28 de agosto Ya Déjalo ahí O sea Eso fue Lo que la madre Explicó Lo que la madre Explicó Sí Porque ella Dios Explicó Su parte Sí Entonces La madre Explicó Eso Entonces Mira mi gente Eso yo entendí Un poco Eso Por ejemplo Como Ellas Son canadienses Y en ese país Cuando iban a la corte No tenían traductor Ni nada Claro que va a ganar El origen Del idioma Ajá El original El idioma Un ejemplo Si usted va allá A Estados Unidos Vamos a hacer un ejemplo Y usted va a la corte Con un estadounidense Y usted de aquí Algunas palabras Se ponen a equivocar Y el juez puede Puede pensar Que usted está hablando Es mentira Y ¿Quién va a ganar el juicio? La señora Esto es solamente Investigativo Solamente Investigación Todo lo que Vamos a aclarar Este video He hecho así Más o menos Señores Mi gente Todo lo aclarado En este video Todo está en internet O sea Yo me puse a indagar Porque Como le dije ahorita Me interesó Saber quién fue Esa persona Y cuál fue su historia Y nada Y encontré Eso que Que leyó el bodoque Fue lo mismo Que está en internet Le voy a estar mostrando Más o menos Los párrafos De dónde sacamos Esa información Que no estamos Inventando nada Diciendo una cosa Por otra Ahí está todo Me pareció muy curioso De verdad La chica Falleció Falleció De una enfermedad Muy muy Catatrófica Como lo es cáncer Eso Eso Como que le digo Me dio ganas De seguir investigando A ver cómo fue Y cosas Pero Ya ustedes saben Ella duró Tres meses Encarcelada Aún están Sufriendo De esa enfermedad Ya estaba Sufriendo De esa enfermedad Y como dice la madre Ella la diagnosticaron Allá en Canadá Y cogió Que se yo Para un país Más Más Llamada Cielo La cual Una persona De nacionalidad Haitiana Le amputó Los dos brazos Que fue un caso Muy sonado Aquí en República Dominicana Y justamente Ella aparece En una foto Ahí En ese caso Pienso que ella Era como un poco Media Que le gustaba Ayudar a las personas Y creo quizás Se acercó A esas personas En forma de ayuda También O sea Fueron cosas De las que yo encontré Y como le digo Los animales Dicho Los perros Que a mí me encantan También los perros Señores Miren que llave Tengo en la mano A muchas personas Famosas Le entregan La llave De la ciudad De algunos lados Por destacarse Y a mí Me entregan La llave Del cementerio Que ironía De la vida Señores La llave Del cementerio Mirenla Y vamos a abrir El cementerio Que está cerrado Señores Aquí vamos Miren El cementerio Municipal De la terrena Nuestro asistente El bodoque Mirenlo ahí No hay Choeda Mira Mirenlo ahí Cuál es Esa es Mirenla ahí Mirenla ahí primera vez realmente que me toca ya lo ha encontrado así pero quitarle abrir el candado primera vez que me ha tocado eso realmente abrir el candado de un cementerio cuando ha cambiado si desde la última vez que hay mucha arena vamos a entrar por aquí hay muchas muchos cambios a mirela aquí mire la cindia hebert mirenla aquí mi gente eso es lo que yo tengo que decir realmente cuando yo vi esta tumba por primera vez estaba visitando la tumba de jordano aventura el pelotero que está sepultado justamente por allá pueden ver el vídeo en el canal visitando la tumba de jordano aventura a veces le dejo el link en la descripción pues si me llamó la atención esta foto me llamó la atención así como ver que una persona extranjera así y quise cómo averiguar sobre su vida quién era de qué manera falleció y realmente eso se me metió en la cabeza y quise saber de esa persona que quien fue en vida y realmente investigue una cuantas cosas tiene un poco de arena seguido aquí no tenemos nada con que quitar bueno dice dice cindia hebert dice que nació en mil novecientos setenta y siete y falleció en el dos mil veintiuno ripi puedo quitar la que ya o aquella cinta esa funda de cemento que talla no otro lado sí porque no podemos no tenemos nada con qué no está bien porque no tenemos con qué quitarle como con una tablita mejor la boca de una tablita vamos a limpiarle esa arena vamos déjame cortar un poco aquí para ayudar a lo que bueno mira le quitamos un poco de la arena más o menos no vamos a mover allá donde está en la piedra porque eso sabe que fueron los familiares que pusieron esas piedras ahí así que nos limitamos más o menos a quitarle la arena de que estaba aquí adelante así india ella está sepultada en el cementerio de la de municipal de las de las terrenas en samaná eso es al norte de la república dominicana está muy bien lejos tú estás cansado de los viajes mucho viaje ahí 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 entonces nada le traemos que un bello girasol así que vamos a ponerle este hermoso girasol vos dónde se lo colocamos a mover donde no sólo puede ser como en un tarro en el tarro en uno de los tarro en terrala en tierra la mira tierra ah bueno le vas a encobrar de la de las piedras este cementerio está justamente al lado de la playa la playa después de toda esa casa ahí está la playa mi gente ahí justamente está la playa aquí en las terrenas una buena idea bueno que está bien ahí ahí quedó bien sí está bien ahí excelente idea bueno por ahí está entonces nuestra visita bueno mi gente espero que el vídeo le haya gustado si le gustaría hacer un aporte para el canal para poder seguir haciendo otro tipo de viajes Estamos en la terrena, estamos muy muy lejos de casa Lo pueden hacer a través de Paypal Voy a dejar el link en la descripción Así que mi gente Chau chau